Hola amigos de Facebook, los saluda Cindy Burbano, hoy es jueves 29 de diciembre y nos espera una máxima temperatura de 68 grados, una tarde bastante soleada, pero vamos a ver cómo están las temperaturas para el resto del fin de semana y parece ser que para lo que es el sábado en la madrugada y el domingo especialmente, viene nuevamente otro sistema, otro frente que trae consigo leves lluvias, tan solo 20% probabilidad de precipitación, pero lo que viene después del frente son ya esos fuertes vientos del norte que van a bajar las temperaturas al rango de los 30 para lo que es el lunes con una mínima de 36 grados y una máxima de 59 grados. Y como siempre amigos, si usted quiere platicar con nosotros o compartir, escríbanos por medio de nuestra página de Facebook, facebook.com diagonal breves AM. Los esperamos mañana en Punto de las 6.24. ¡Gracias!